. . . . . . . . . Hola, Mari. ¿Cómo estás? Bien. Estoy súper bien. Deseando que me des la canción ya. A ver qué te dan. Sabela, humor gallego. En plan Sabela, tía. Dabe. África firmando discos, imaginaos, por favor. ¡Eres una patata! ¡Eres una patata! ¡Ay, eres una patata! ¿Y lo guapa te ha dado ahí? Ya, va a ir más ideal. Y el Alfonso, madre mía. Alfonso y Dabe firmando discos. Mano a mano, juntos. O sea, pensad en ese team, está guapísimo. O sea, Joana lo ha ido todo sonriendo y Alfonso en plan, trinitridabe que tendrá una cerveza en la mano seguro. Tío, todavía no me creo que se haya ido Dabe. Y ahora ha llegado un bonito momento en vuestras vidas. Hoy va a cambiar todo. Bueno, escuchamos la maqueta del tema. Hay una cosa de un estribillo. O sea, el segundo estribillo tiene que ser doble, yo creo. Bueno, como no tenía letra y no quería repetir, escribí unos versos, pero son un poco mierdas, porque son bastante cursis. Pero necesitamos más letra ahí. ¿Escuchamos? ¡Vamos! 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 Pues nada, pues esto. Eh... El reparto. El reparto, te lo iba a pedir. ¡Ya! Me gustaría mucho que lo hicierais vosotros. ¿En serio? Contando con los expulsados. Claro, claro. Hombre. Pues eso es todo, queridos. Tenemos que petar lo máximo con este himno. ¿Qué os parece que numeremos ahora las frases para facilitar? Sí, claro. Una mano se hace entre la multitud. Una. Dos, un rayo. Un rayo de luz apareció. Tres, miles de voces. Y los tres. Juntas esas tres cosas. Exactamente. ¿Alguien quiere la dieciséis? A ver, ¿alguien quiere la dieciséis? Yo. Espera, Isabela también quiere la dieciséis. Tú quieres la dieciséis. No la juntéis con boli. La ocho también me mola, eh. ¿Cuál te mola? La ocho, pero... ¿Tú la dos? Lo digo porque tienen como... Te pega. A mí me gusta mucho. Esa. La dos te pega. No, no, no lo digo por eso. Que tienen punto guay. A mí la ocho me fila. O la siete. La siete la tiene nadie. La ocho y la dieciséis me mola. La siete no la tiene nadie. A mí la siete o la ocho no. A ver, un segundo. La siete, Marta. Porque la ocho están discutiendo ya. Vamos a ver. Venga, va, la siete. La siete, Marta. O sea, el rayo este, estás diciendo que te pille abajo. Pues yo tampoco quiero que estés al límite de tu tesitura. No, pero si no se la cambia a alguien. No, no, vamos a cambiar la canción por nuestras frases. Me da igual a hacer, derribamos la barrera del pasado. Porque yo tengo graves. Tengo una boca graves. Sí, pero Sabela quiere esa estrofa. Vale. ¿Qué pasa? La mía es igual que la de Noelia, que la dieciséis, solo que la de esta. Yo no se habla de música, pero la que hace... Sí. Marta Salvadora. Que le puede servir a Noelia. También es verdad. Porque esa es igual. Ah, ¿qué es? Entonces que haga Noelia a las siete. Ya está Marta. Sí, a las siete. Noelia actúa. Es por ellas que hoy cantamos. Claro. Es por ellas que hoy cantamos. Sí. Es súper buena idea. Es lo mismo, Sabela. Sabela. A ver, yo lo propongo. A ver, que es para el registro también, pero también que me guste la frase que estoy diciendo. Ah, joder. Noelia. Las de estrellas. A mí me encanta la trece. Yo me quedo con la trece. No. No. Espera, ¿no? Porque Noelia no quiere la siete. A ti te gustaba la ocho, ¿no? Si te gusta la ocho, yo te la canto y canto yo la siete. Es que la trece la cantaría, pero es que me queda abajo. Vale, pues esto, mira. Marilia a la siete. Marilia. Ocho, Noelia, que también la quería. Noelia a la ocho, que también la quería. Sabela a la treciséis y Marta a la trece. Todas conformes. Noelia, ¿te parece bien eso o no? Sí. Vale, pues ya está. Chicos, que hay otro murciélago, por favor. ¿Dónde? Por favor. No, paso de esta vida. Adrián. Pobrecito, apagarle las luces o algo. Adrián, tú eres alto, cógelo. No, a ver, a ver. Me da muchísimo asco este momento. A mí también. Hostia, si es el mismo. No, no, no. Este es más pequeño. Este es más pequeño. Ay, Dios, qué agobio. Sí, la verdad es así. Por favor, Batman. Patman. ¡Chárarán, chá, chá, chá! Batman en acción. No voy a morir a Adrián. Es un amor. A ver. Boursier... ¡ah! Reparto de temas de la gala 6 de Operación Triunfo 2018. Este año se cumple el 40 aniversario del estreno de la canción que haremos de grupal. La Casa Azul ha hecho una revisión del tema y la canción es Vivir así es morir. Vivir así es morir. Famous no sabe cuál es, Damion tampoco. Me sorprende, me sorprende muchísimo. No quiero más ir a ver su vida. ¿Por qué se parece que le llegue la cara? No sabes. Me encanta. Canciones de los nominados. Finalmente Damion a última hora a las 3 y media de la mañana. Acabó la canción por God's Plan del año 2018 de Drake. La versión de William C. 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 Cada vez sec contamos. C. N UAELA, C. C? C. 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 con el rotulador... ¡Una, qué putada, eh! Dame tipe. Cómo es la vida, eh. Lo que a mí me rayó tanto esta semana y ayer, en plan de que... que no quiero que la gente se lleve como... que el Damion que está aquí, a veces, no es como soy normalmente. Yo creo que hay algo que tienes como una especie de barrera y creo que, aunque sea una canción feliz, una canción, lo que sea, pero me falta el verte allí con esa presencia que te quite la armadura, lo que tenga, que te está frenando y que pueda enseñar al artista, porque yo veo en ti un gran artista. ¿Esto sí, no? No sé. A ver, ahí va. Hay que lo volveremos a cambiar, ¿no, Elia? ¡Mira! Hay que lo volveremos a cambiar, porque estoy barreando mis ejercicios. ¡Ah, ah, eh, eh! Y es que ya empiezo a estar harto de continuar de ver cómo esas historias te hacen dudar. Y me emociono y todo porque te entiendo, porque es realmente ver a alguien que ve, que tiene algo y que lo quiere ayudar y que él sabe que lo tiene y dices, ¿cómo, cómo ayudamos a esta persona? ¡Joder! Quizás volvemos al reparto original y nos petamos la vida. ¡Mira, me odio guarrear las cosas! Bueno, no pasa nada, te perdono. ¿Esto a nivel vocal? Es que a nivel vocal no es nada. A eso a lo que me refiero yo, que cuando me levanté yo hoy dije yo... ¿Por qué he cogido esto? ¿Por qué hice esto? Que está muy bien para poner en un concierto. Claro, pero no para estar nominada en Operación Triunfo. Es que te voy a pegar una palita. Y ahora, y ahora, y una tercera por arriba, normal. ¿Eso soy yo? Sí. Es que no sé cómo se llaman las voces. ¿No, Elia? Pues una tercera por arriba se llama. Te la presento. Yo creo que lo importante de este número es todo lo que hagas con el cuerpo. A nivel de danza... Es que cogí justo lo que soy peor y lo puse en el... Bueno, pero está muy bien. Está bien. Está bien. O sea, vamos a ver. No, no, si está bien. Si me parece bien. Al final, este concurso, que la gente te vote y te salves o te vayas a la calle no depende de cómo lo hagas en la gala. Ya. ¿Me explico? Porque te están votando durante toda la semana. Y entenderás... Y ya... Y ya... A ver esta que hago yo. Y ya... Y ahora tú... Ahí. Esto está perfecto. Es verdad. Cantando en la gala así... Ya está perfecto. Fin del problema. Yo estoy llorando los pelos de punta y acabamos de empezar. Yo ya no puedo. Lo más... Te, te, te. M-m-m-m-m. M-m-m. M-m-m. Vale. Y esto lo haría como más... M-m-m-m-m-m-m-m-m. O sea, en plan como llorando. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... O sea, pero con alegría. M-m-m-m... Hostia, se me ha ido el... M-m-m-m-m-m-m-m-m... ¡Hala! ¿Eso ya no es? Esa es la máquina. Porque si te doy un beso habría que armonizarlo también. No tiene por qué. No, 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 ya es mucho. Es que no me lo sé, Manu. Un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Un, dos, tres, un, dos, tres. La la la. Aquí no, ¿eh? La 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 la. Aquí sí que los dos a la vez en la misma tal o no, ¿eh? No, sin obstante. ¡Uuu! 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 ¡Joder! ¡Conni! ¡Vamos aquí, dos, tres, y...! ¡Uuu! ¡Uuu! No, no lo avances a esa tierra. ¡Uuu! ¡Uuu! Oh, joder, perdón, malo, tío. Un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies. Un, dos, tres, un, dos, tres. La, 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 la. Cuidado que se te va la primera, ¿eh? Sobre todo el un, dos, tres, un, dos, tres. Sobre todo esta nota, porque si no, te vas a un, dos, tres, un, dos, tres. Un, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Eso. ¡Qué guay! Es preciosa, tío. Vamos a coger la letra de la canción, que va grupal. Vamos a abrazarnos, cerramos los ojos, conectamos con el compañero. Somos pareja, somos amigos, somos hermanos. Y uno de los dos se quiere ir de esta relación. Y el otro no quiere que se vaya. Y no podremos hablar o decir nada más allá que nos sea la letra de la canción. Siempre se apodera de mi ser y mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre. Pero me llena de amargura. Se apodera de mi ser. Ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Pero yo ya no puedo más. ¡Ya no puedo más! Yo no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Estoy harta. Yo sí que estoy harto. Sí, sí, sí. Desde la verdad, seguid. Sí, sí. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Estoy harta de rodar como una noria. Yo harto. Estoy harta. Harta de rodar como una noria. Mi vida se vuelve locura y locura y locura Y me llena de amargura Siempre llena de ser Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Claro, es que ninguno nos quiere Es que no nos queremos ir, ¿estamos? Da igual, da igual, da igual Ya no puedo más Ya no puedo No, a los dos básicamente porque ella ha sacado Es importante esto Alba, estabas espectacular Pero Damien, tu pared ha hecho que ella salga más O sea, la incomunicación que tú le dabas Es esta canción Gracias, porque habéis hecho lo que es la canción grupal ¿Dónde está Dabe? Se ha quedado durmiendo ¿Dónde está Dabe? Que ha bajado Es mentira, ¿eh? Alfonso, África, Joan y Dabe Parece mentira, tío Ya se carguen a quien se carguen, ya va a dar igual Por cierto, gracias por ayer A lo que pasa ¿Por qué? Me encanta Ahora que estamos todos Así, gracias por ayer Es que estar nominado dos seguidas tiene que ser una putada Y encima se había ido Dabe Digo, no puede ser O sea, me quedo aquí y me tiro por la ventana Esto sin Dabe no es lo mismo, de verdad No, no, o sea Es que ahora estaría aquí Repesca de Dabe Y por favor Yo ya no tengo nada Yo ya no tengo nada Yo ya no tengo nada Leave me alone, girl Leave me alone Just No Te quedas ahí Lo que me preocupa es que No Que si te pasa en una Pues mira, hay veces que pasa Pero lo que pasa es que te pasa en todas O sea, es que con el piano me sale perfecto ¿Qué tal, Sabela? Bien ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Con ganas ¿Sí? De aprender a hacerlo súper bien ¿Te apetece hacer esto? Porque sí, un montón Leave me alone Ahí sí, ahí sí, ahí sí Tienes que ponerle más consonantes El cambio cuando haces las consonantes es abismal, ¿eh? Yo creo que lo único realmente importante con esta canción Es que tienes que quedar Poderosa, ¿sabes? O sea, de repente tenemos que hacer en plano Hostia, Sabela Bueno Claro Sí, sí, es la oportunidad para demostrar esto Sí, sí, tal cual, ¿eh? No, no, no Llévatela muy a tu terreno, me explico O sea No quieras hacer exactamente todo tal y como lo hace ella Quédate con lo que te guste de ella Vale Y lo que no te sirva, no Sobre todo yo creo que parte de lo chulo de esta canción Es si recuperar el la El Just a Para mí se le va la magia, ¿sabes? No sé, se le va el El déjame en paz que significa la canción Sí Esa parte es Algo así Y luego cambia, ¿sabes? Pero arriba, cuando está arriba, no lo hace con voz a tope Lo hace con falsete Lo hace con falsete, ¿verdad? O de cabeza o como sea, sí, eso ya, mamá, ya Eso ya lo que te... Sí, sí, sí Algo así Y luego cambia Claro Eso Cuidado de no... Ya Eso ya, eso mamen Sí, sí Mamen O sea, lo hago mal porque no lo sé colocar bien Vale, vale, vale Hola, Marta Ay, hola, Manu ¿Cómo estás? Ay Estoy muy bien, sí, sí, estoy bien O sea, a ver Cada vez como... Yo ahora mismo estoy bien Pero cada vez, poquito a poquito Me voy dando cuenta de que a lo mejor ya no estoy más aquí, ¿sabes? ¡Caca! ¡Dios! O sea, guay la chaval, que cambiazo Pero sí, ¿eh? ¿Te das cuenta que hace de pronto como... ¡Buah! Mira, chin, pelo de punta ¡Qué guay! ¡Buah! Pero es que ya con gas te suena espectacular ¡Qué guay! ¡No te suena espectacular! ¡Qué guay! ¡Llorona! O sea, amiga... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Guay, chavala Es que es como... ¡Qué guay! Es que es Chávez Lamargas ¡Dios mío! ¡No, no, no! Es que me encanta Chávez Lamargas O sea, es una canción súper difícil Pero es que me hace tanta ilusión aprender a cantar esto bien ¡Claro! No, 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 no Pero bueno, es que... Yo sé que es súper difícil, que lo sé, que voy a tener que trabajar un montón, pero es que me hace tanta ilusión trabajar. Claro, ¿esto? Ya, ya, ya. Pero es que dice, aunque sea difícil, es que, o sea, yo creo que te pega tanto cantar esto, o sea, que lo puedes hacer tan bien. ¿Qué cosa me tienes que decir? Básicamente que transmitas fuerzas, sajo. Sí. Este tema, bueno, es intentar lo que hace Michael Jackson, tío, que es como que... Está todo lleno de... Consonantes. Sí. Me lo ha dicho Mami. ¡Saco! Que tengo que hacerlo todo en plan consonante. I don't care what you're talking about, baby, baby. Y hay... Es como hay mucho de aquí, ¿sabes? Porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Vale. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Eso, cuando lo ensayas con Laura, con cambio de toda esta gente, igual lo puedes hacer cantado, aunque luego igual de pronto tomamos la pauta vocal de hacerlo casi hablado. Pero estaría bien que te lo hicieras cantado igual. Es que de Michael Jackson yo no puedo hacer algo mal. Yo no puedo escoger una canción de Michael Jackson y hacerla mal. O sea, ¿me entiendes? No, hombre, evidentemente que no. Es que no. Mal no la vas a hacer, ya te lo digo yo, que no la vas a hacer mal. No la vas a hacer mal. Pero es una canción ideal para dar un golpe sobre la mesa. Encima lo que dices, ¿no? Aquí estoy yo, ¿sabes? ¿Vale? Sé que quiero cuando te vas, supe desde el tiempo atrás, es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. ¿Tú? ¿Desde dónde crees? O sea, la tuviera que cantar yo, Alba, ¿qué me dirías que desde dónde la tengo que cantar? Bueno, primero la ansia. Ansia. Estaría ansia. ¿Qué te parece? A mí me gusta. ¿Sí? Sí, de timbre dices, de lo de la construcción y tal. A mí me mola. Mi única duda es que te baja volumen y te quita brillo. ¿Cómo... vale, como me he pasado con una canción? ¿Qué te pasaba con la otra? Vale, ya lo encontraré. ¿Tú viste ayer que Pablo López cuando cantaba, aunque rompía, tenía mucho brillo en la voz a pesar de ponerle la distorsión? De esto es lo que yo te hablo, por ejemplo. La llorona no es una imagen que digamos positiva, pero aún así es llamada por esta persona. Porque necesita creo que esa pena. O sea, está en ese momento. De me muero de frío es como abrázame porque ya solo me quedas tú, que eres el lamento. Muy bien, desde el lamento, que es lo que la llorona lleva lamentándose toda la eternidad. ¿Y mi colocación te gusta? Me gusta, pero me hace sufrir mucho que la cabeza la veo muy inestable y que veo el pecho hundido. Vale. Sí, entonces tienes que ponerte bien aquí. Sí. Vale. Sí. Y porque creo que según en qué sitios te puede quitar armónicos, te puede quitar, ¿sabes? Vale. Todo esto, ¿cómo lo llevamos a Alba? No lo veo difícil. Pues soy una persona muy melancólica. Aunque no soy una persona que piense así, a lo mejor. Pero sí entiendo, creo, que es llegar a pensar así. Yo creo que hace falta ver a Alba desgarrada a nivel actoral. Gritando incluso, si te sale. Escuchando a ella como se desgarra. Desgárrate. Eso. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Y ahora, melancolía. Y volvemos a Alba. Yo clavé el cuchillo en el hueso, se quedó clavado, entonces ya aproveché y con el... Imaginad, ¿no? Este es el cuchillo. Y ya tenía aquí el hueso puesto. Y yo hice así en la mesa. Entonces se rompió, pero una parte del hueso salió volando, se metió en una copa de vino. La copa de vino se cayó y se cayó encima de un plato de quesos. Pensé que todo estaba lleno de vino. Marta, cuéntelo. Porque yo quería saber lo que había dentro del hueso de aguacate. Lo más interesante del mundo. Y entonces, de repente, cogí el cuchillo y corté el pescado. Cojo el lazo y voy a beber. Perdona, pero esta historia es bastante increíble. Oye, me está barbiando. Beberé agua. Pero imaginaos la historia en plan... La historia es de... ¡Capo! ¡Guau! 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 Bueno, y tampoco he contado. Esos nomatopiles... Nadie tiene curiosidad de lo que había dentro del hueso de aguacate. Venga, yo. Nada, es como... Es como... No sé explicarlo. ¿Es hueco? No, no es hueco. Yo, desde que no leo... Ya, le doy un poco. Estoy más tonta. Estoy perdiendo capacidad de expresión escrita. Porque le estaba escribiendo una carta a mi madre. Y me quedé como... ¿Quién no sabe cómo? Hace tanto que no escribo a alguien... Cuando salgas aquí no vas a poder volver a ser profesora, Julio. Yo ya soy profesora para siempre. Piensa en lo que aprendiste la semana pasada. Imagínate que tienes otra de aprendizaje. Va a ser mogollón. Vas a bailar, vas a cantar. Siempre lo pensamos... O sea, vas a cantar Michael Jackson. Ay, pero... ¡Uh! No lo piensas así, que te vas a agobiar. Casi te tomes un pie, ¿eh? In the shallow, shallow low. We're far from the shallow now. Yo también. Y ha quedado de putísima mierda. Piensa en... No, pero si yo lo estoy llevando bien. Lo estoy llevando bien, pero cuando... Son los momentos estos de hostia. Los tendrás, los tendrás. Y no pasa nada. Es como todavía no me lo creo. Todavía no me creo que estén... O sea... Y tendrás que tener momentos de agobiarte seguro, pero mantén la cabeza fría y vuelve. Se me marca todo el chubinaco, mamá. No me mandes este pantalón. A ver. De vuelta se lo mando. Pero esto, esto de aquí. ¿El qué? Esto de aquí, si estuviera más corto... Sí, pero que aparte que se me marca el chocho. Ya. ¿Estás feliz en este mundo moderno? ¿O necesitas más? ¿Pero qué te pasa? ¡Country boy! Pues sí, es que además lo soy. Vale, vale. Es súper country. De terraza. Voy a ir por la vida marcando chocho, hombre. Si yo este pantalón pensé en cortarlo y todo para usarlo, pero que no se me marcara nada. Pero es que... Es que se marca todo. ¿Qué te pasa? No pasa nada, no pasa nada. Estoy fatal. Pero lo está haciendo bien yo y tú. Raro. Es lo raro de esto. Me ha mandado una sudadera que no me pongo desde que tengo 11 años. A mí eso me pasó la otra vez. Pobriña, porque mi madre ya no vive conmigo y no sabe lo que me pongo. Pero yo vivo con mis padres. Pero qué problemón tengo siempre con las canciones. Pero ¿por qué se ríen tanto de mí? Guau, qué cómoda esta sudadera. Mira, mamá. Y bueno, te digo lo bueno y te digo lo malo. Acierto, acierto. Está calentita, tiene pelito. Esto es lo que yo quería. ¿Y el agua?